Bueno pues un saludo al compa Paco en las cámaras Al compa Elg en el audio viejo De los temas siniestos que tenemos creo que si El de Michoacán y márquenle compa Ángel Un saludo como paciencia viejo Se miró pasar un carro deportivo Tancas personalizadas van conmigo Los cristales oscuros le gusta la discreción El motor alterado listo para el arrancón Un carácter fuerte y muy bueno pa' los negocios Me quito y colorado, ay tengo muy buenos socios Hay que usar el cerebro para poder florezar Valorar en la vida se tiene que batallar Nacido en Michoacán pero criado en California Dejo su ranchito pero también dejo historia Disfruta de la vida, se da lujos cuando puede Pa' quitar el estrés, fuga pa'l cerro en los reírse Cuatro por cuatro el río de que las puede, las puede Y un saludo como a bordo, puro Michoacán Sigo en lo mismo y venimos con todo Mi esposa y mi hija, mi familia las adoro Agradezco a mi padre por los consejos que me he dado La humildad y el respeto y mis canales por un lado Si de algo me preocupo he de estar bien al pendiente Crece el negocio, voy aumentando nuevos clientes Rivers hay mi casa donde siempre me arrolo Con camaradas nunca me han de ver solo La escuela de la vida muchos golpes me ha dado Gracias a mi santita de todo me he salvado Me cuida y me protege de envidiosos y corrientes Y si hay un problema lo arreglamos en caliente Hasta que tu caminero Hay Gracias a mi plantar Gracias a mi planta